Música Claro, nosotros podemos manejarle cualquier tipo de, digamos, publicidad Incluso crear la imagen que él necesite para su negocio, para mejorarlo Todo lo que, digamos, expanda su criterio y todo Se llama Page Design, es un despacho de diseño Que su poco de venta es los talleres que se imparten, digamos, de los programas más básicos de diseño gráfico Como son Illustrator, Photoshop e InDesign Nosotras somos una empresa de diseño, especializadas en la ilustración manual ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotras nos dedicamos a retomar todas estas artes olvidadas Para ver que el diseño no solo es la parte digital Sino que también se puede dedicar a lo que son las técnicas de estampado, las artes plásticas Y se puede desarrollar a la par y de la mano con el diseño digital que está en auge Ah, no, y obviamente los invito a que vengan a que se den una vuelta Realmente esto es muy importante Pareciera que no, pero sí, porque creo que muchas personas O todo tipo de empresas necesita el diseño gráfico, ¿no? Y muchas veces uno duda de dónde puede encontrar un diseñador gráfico Vemos agencias, vemos lugares ya establecidos Pero pensamos que es caro Entonces aquí creo que es una opción muy conveniente Para todas las personas que necesitan un trabajo de diseño Pueden venir aquí con gusto, los vamos a estar apoyando, asesorando Y estamos cordialmente invitándolos a Metromedia 2.0 En Plaza Andamar El dictamen o la hay El dictamen o la hay ¿Sabes? Gracias.